Hola, ¿cómo están? Mi comunidad Musicdown, espero que se encuentren muy, muy bien. Y bueno, este es el especial de los mil suscriptores. Les agradezco infinitamente a cada uno de ustedes por formar parte de esta comunidad. Como vieron en la descripción, estas son las 50 cosas sobre mí. ¿Cuál es tu nombre? Es Brian Luis Sandoval Tipano. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? Mi fecha de nacimiento es el 15 de febrero de 1995, es decir que tengo 25 años y en unos días voy a tener 26 años. ¿Cuál es tu estatura y peso? Mi estatura es 1.76 y peso entre 70 kilos a 71 kilos. ¿En dónde vives? Vivo en el hermoso Cantón Rumiñahui de la provincia de Pichincha, de mi lindo Ecuador. ¿Cuál es tu profesión? Mi profesión es psicólogo clínico. ¿Cómo comenzaste en la danza? En la danza comencé a partir de 7 a 8 años, en donde siempre me gustaba ver videos de Michael Jackson y siempre participaba en los bailes de mi familia, siempre en el centro de atención. Y bueno, trataba de imitar a Michael Jackson. Después, posteriormente en la adolescencia, entré a varias academias y grupos de folclor en donde me forré. ¿Cómo comenzaste en la música? Yo en la música comencé a los 8 años, entrando a la Orquesta Infanta Juvenil del Cantón Rumiñahui. Mi primer instrumento fue las maracas. ¿Tienes mascotas? Sí. Tengo tres perros. Uno se llama Baco, otro Lula y otro Cuca y una gatita que se llama Sheik. ¿Cuántos instrumentos tienes? Tengo cuatro instrumentos, dos guitarras, una acústica y una electroacústica, una flauta a traversa y un bajo eléctrico. ¿Por qué decidiste hacer videos? Comencé a hacer videos porque siempre he sentido el amor hacia la música y la danza. Entonces tenía siempre coreografías, covers, incluso canciones hechas por mí mismo. Así que, bueno, yo decidí comenzar por esa razón. ¿Cuál es el nombre de tu primera mascota? El nombre de mi primera mascota es Laika. ¿Cuál es tu gusto musical secreto? Bueno, creo que no tengo un gusto musical secreto como tal. Me gusta de todo, pero específicamente me gustan mucho las bandas sonoras de algunas películas de anime y de series de anime. Por ejemplo, el Estudio Ghibli. Me encanta escucharlo cuando estudio o cuando medito o cuando quiero reflexionar sobre la vida. ¿Cuál es tu vestimenta favorita? Mi vestimenta favorita, yo creo que es una ropa cómoda en donde pueda moverme fácilmente porque siempre me gusta bailar. ¿Cuál fue el día más feliz de tu vida? Creo que el día más feliz de mi vida fueron varios, pero creo que fue mi primera presentación al tocar un instrumento cuando era muy pequeño en la Orquesta Infanta Juvenil y también una de mis primeras presentaciones en un grupo de folclor en la danza. ¿A qué animal le tienes miedo? Le tengo miedo a las ratas. Odio las ratas. ¿Qué es lo que más amas en esta vida, que no sea un hobby, pasatiempo u oficio? Creo que lo que más amo en esta vida es compartir, tanto con mis seres queridos, con mi familia y con mis amigos. Y poder tener varias experiencias muy bonitas, muy gratas, como por ejemplo, ir de viaje o compartir un simple alimento con ellos. ¿Cuáles han sido tus influencias en el baile? Mis influencias en el baile han sido tres personas. Primero fue creo Michael Jackson cuando era un niño. Después de la música disco John Travolta en varias películas. Me apasionaba bastante el hecho de bailar esta música retro. Era muy pegajosa y me encantaba. Y por último un profesor que fue muy fundamental para mi crecimiento como bailarín técnico, que fue Diego. ¿Cuáles son los valores y principios que dirigen tu vida? Creo que es la humildad, la bondad y específicamente la lealtad. ¿Cuál es el propósito para ti de tener una relación sentimental? El propósito para mí de tener una relación sentimental creo que se basa en el apoyo mutuo y en la complementariedad. El simple hecho de poder cumplir las metas de la otra persona y que esa persona te pueda aportar algo para tú también poder cumplir estas metas. Menciona cuatro cualidades de un verdadero amigo. La responsabilidad, la bondad, la solidaridad. Y como dije antes, creo que la lealtad es una de las cosas más importantes. Con la lealtad me refiero a hacerse responsable de sus propias acciones, de sus propios pensamientos y emociones. ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito es el azul, marino, el rojo y el negro. ¿Cuáles son tus animales favoritos? Son el perro, el caballo y el lobo. ¿Actualmente estudias o trabajas? Actualmente estudio y trabajo, ¿sí? Estudio específicamente lengua de señas. Bueno, estoy en nivel intermedio actualmente. Y también trabajo en mi consultorio. Trabajo dando clases de danza también por internet. ¿Cuál es el lugar o el país favorito que has podido visitar? Creo que no tengo un país favorito que visite. Creo que tengo dos. Específicamente es Bolivia, en La Paz. La Paz me encantó por todo lo que es la comida, las amistades que pude conseguir ahí. Y Brasil, Sao Paulo, donde fui. ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita nacional es el hornado, es la guatita y el encebollado. A nivel internacional, el sushi y la lasaña, ¡mua! ¡Mamma mía! ¿Cómo es tu conexión con el baile? Mi conexión con el baile es muy especial. Yo cuando bailo siento mucha, mucha libertad. Siento mucha paz en mí. ¿Qué piensas acerca del arte? ¿Cómo crees que nos ayuda en nuestra vida? Yo creo que el arte nos ayuda a conectarnos con nosotros mismos. A conocer una parte de nosotros que muchas de las veces no hablamos. Y por medio del lenguaje no verbal lo podemos transmitir. De toda la gama de aspectos artísticos que manejas, ¿cuál es el que más te gusta y por qué? El que más me gusta no creo que tenga un favorito. Creo que cada una de las artes que me gusta, la música, la danza, incluso el teatro, forman parte esencial de mí y se complementan. ¿Crees que todas las carreras se relacionan con el arte? Creo que de alguna forma sí se relacionan con el arte por el hecho de poder conectarse con el ser humano y de alguna manera aprender algo nuevo. ¿Qué sientes cuando bailas? Cuando bailo siento mucha paz, pero hay ocasiones en que siento mucha energía, como una electricidad que recorre todo mi cuerpo. Es algo hermoso. ¿Cuánta edad empezaste a sentir amor por la danza? Comencé a sentirlo a los 15 años más o menos, cuando tuve una presentación muy hermosa con el grupo de folclor, el cual formé. Fue hermoso, me sentí muy libre, sentí que esto era para mí. ¿La danza te ha ayudado a conquistar chicas? Sí, la danza me ayudó a conquistar chicas, más o menos en la adolescencia. Me gustaba salir mucho, salir a conocer muchas discotecas y a bailar. ¿Qué harías si te llegases a lesionar y no podrías volver a bailar? Sería muy triste, sería un episodio muy triste de mi vida, pero creo que trataría de rehabilitarme o de hacer lo posible para rehabilitarme. Quizá no estar al 100, pero dar lo mejor, tratar de seguir moviéndome de alguna manera, porque hay muchas maneras de bailar. Incluso se puede mover solamente una parte de tu cuerpo a la sintonía de la música, incluso sin la sintonía de la música, al ritmo de tu corazón. ¿Qué género musical te atrae más? Creo que me gusta de todo, pero los que más escucho en mi tiempo libre son el heavy metal, como les dije, las bandas sonoras de películas y series de anime. Y me encanta toda la música retro. ¿Qué crees que la gente piensa cuando le dices que eres bailarín? Creo que a la gente le gusta, le agrada bastante, se siente cómoda. Incluso me han dicho que les enseñe algunos pasos en fiestas. ¿Cómo es el proceso de preparación para crear contenido? Bueno, yo preparo con anticipación tres meses de videos que irán. Específicamente siempre he saltado un cover, una coreografía. Y más o menos de tres a cuatro veces por semana practico el cover, practico la coreografía. Incluso me preparo físicamente, incluso me preparo también vocalmente para darnos mejor en cada uno de mis videos. ¿Cuáles son las mayores dificultades que tú tienes como bailarín? Es el hecho de las lesiones. Es muy frágil tu cuerpo porque hay varios movimientos que te cuestan. Y si tu cuerpo no está preparado te puedes lesionar. Entonces yo de por sí tengo mucha energía y a veces sobrepasa mi capacidad corporal. Así que, bueno, estoy trabajando en eso. ¿Qué vamos a ver este año en tu canal? Bueno, este año se vienen muchas sorpresas. Específicamente se viene un tema de tutoriales. Y también se vienen muchas canciones nuevas en diferentes idiomas. Y también canciones inéditas mías. ¿Cómo haces para organizar tu tiempo? Bueno, sí me cuesta un poco organizar mi tiempo. Porque hago muchas, muchas cosas. Pero me gusta, al principio del año siempre me gusta escribir mi proyecto de vida. En donde voy organizando cada una de las áreas de mi vida. Y voy poniéndome metas y objetivos. De esa manera organizo lo que voy a hacer a corto y largo plazo. Y claro, siempre veo algo más que hacer. Y siempre, a veces, pongo horarios cuando en verdad se demandan las actividades que hago. ¿A quiénes planeas invitar este año? Espero invitar a varios amigos. Sí, a varios amigos y amigas de los que han visto en el canal. Que he podido realizar covers y videos de baile. Y otros amigos más, ¿sí? Pronto lo sabrán. Así que estén atentos, suscríbanse y activen la campanita. Y bueno, también voy a invitar a algunos artistas, ¿sí? Algunas personas que he podido conocer. Que se apegan, que están muy apegadas al arte de la danza y la música. ¿Cuál ha sido tu mayor desafío que has encontrado en la carrera? Es la falta de empleo. Sí, porque siempre piden mucha experiencia. Y bueno. ¿Qué cosas aprecias más en una persona? Su lealtad, ¿sí? Y su responsabilidad. ¿En qué situaciones estarías dispuesto a mentir? Creo que en las situaciones donde sé que esa persona no va a tolerar esa verdad, ¿sí? Así que me esperaría un poco hasta ver que tiene la capacidad, ¿sí? Y está en un buen estado anímico. ¿Qué te inspira a bailar? La forma en cómo me conozco al hacerlo. En cómo sale algo más de mí que nunca, nunca lo he podido hablar. ¿Cuál es tu serie favorita y por qué? Creo que de toda la vida es Dragon Ball. El Fen Lai y Los 100. ¿A dónde te gustaría viajar? Me gustaría viajar a Japón. Me encanta la cultura japonesa y la comida. ¿Película favorita? Fiebre de sábado noche y Step Up All Stars. ¿Qué comida no te gusta? Las dos comidas que no me gustan son específicamente las aceitunas en lata, porque en pizza las tolero, y los mellocos. ¿Cuáles son tus canales favoritos de YouTube? Son C de Ciencia, Auronplay, Jaime Altozano y Psicoblog. ¿Cuál es el video favorito de tu canal? El cual grabé con mi hermana cuando ella cumplió 15 años. Y bueno, mi comunidad Music Dance, estas han sido las 50 cosas sobre mí. Espero que se encuentren muy bien. Les mando un abrazo inmenso. Cuídense mucho. No olviden de suscribirse, darle like y compartir el video si les gustó. Y bueno, hasta la próxima. Chau. 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 Chau.